Lucha para recordar lo que sucedió antes de ser hallada inconsciente en la Panamericana Norte. La terramosa apenas trata de recuperarse de ese traumático momento. Ella fue asaltada a balazos en la puerta de su vivienda en San Martín de Porres. Pero para Shirley Noriega y sus padres, este no fue un asalto cualquiera. Vinieron contra mí a asesinarme, creo. Vinieron uno caminando, otro bajó del carro y el que venía manejando. ¿Dispara el cuerpo? ¿Dispara la puerta? De frente disparó. ¿A ti te disparó? Sí, de frente. Pero la bala cayó en el piso. Tres delincuentes a bordo de un auto interceptaron cuando Shirley se encontraba en la puerta de su vivienda. Ellos luego de amedrentarla lograron llevarse su celular. El padre de la terramosa cree que los responsables de la desaparición de Shirley habrían querido asesinarla para evitar que ella los denuncie. Sí, yo sé que son ellos. Yo pienso que ellos son. Yo sé que ellos ya se imaginan que mi hija ya está recordando. La familia de Shirley pide garantías para su vida, pues ahora la joven teme salir de su vivienda. La señora. La señora.